hola hola qué tal mis amigos de archifarándula bueno hoy pendientes atentos a la nueva canción de shakira que ustedes ya por supuesto escuchado aquí en este canal hemos entregado algunos fragmentos de esta nueva canción que sin duda sin lugar a dudas va a ser un nuevo éxito de shakira en estos instantes ya tiene cientos de miles de vistas pero con el transcurrir de los días la semana va a llegar a millones de vistas con esta canción denominada el jefe que shakira realiza con la banda méxico estadounidense la fuerza regida el informativo de hoy para destacar un mensaje duro fuerte de shakira para con la familia de gerard piquet es que esta shakira nos sigue sorprendiendo y en cualquier canción en cualquier instante en cualquier presentación puede lanzar una frase contundente y hoy entre líneas en esta canción ha entregado un mensaje duro para su suegro para el papá de gerard pique su ex suegro eso sí es su ex suegro porque ya ya no tiene relación con con gerard jugador es jugador del fútbol club barcelona el mensaje dice lo siguiente dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura y soporta es la declaración hola el mensaje que ha colocado aquí shakira en su canción hoy con la fuerza regida es este repito vamos a repetir el mensaje un esto es un adagio popular que en colombia se conoce como no hay mal que no dure 100 años ni cuerpo que lo resista shakira lo ha adaptado a la canción y le ha enviado un mensaje a su ex suegro repito dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura uy qué barbaridad será que shakira desea que su ex suegro ya definitivamente pues se despida de este mundo o es simplemente una nota de la canción para ponerle picante al tema yo creo que es más bien estos segundos porque conocemos todos los buenos sentimientos de shakir aunque de parte de la familia de pique no hay reciprocidad y bien mis amigos de archifurandula gracias a todos por la sintonía y les recomiendo todos los vídeos que hemos realizado en este canal con relación a la shakira lo último lo encuentra usted en archifurandula así que suscríbase ya archifurandula queremos llegar muy pronto a los 200 mil suscriptores con la ayuda de todos ustedes active la campanita de notificaciones y por supuesto dele like a este vídeo para que siga leyendo y siga informándose de todas las noticias de shakir chao chao nos vemos suscríbete